¡No! ¡No! Vaya, a veces uno puede captar que va a ser un asqueroso día de mierda. Acabo de ver que la rotativa no está en marcha, lo cual es bastante raro, ya que al fin y al cabo somos un periódico. Debiste decirme que al tener un hijo estaría sola. Tengo cosas que escribir aquí, ¿sabes? Tengo historias en las que estoy trabajando. ¿Quieres publicar la historia? Ve a conseguirlo. ¡Piezo! The Paper, detrás de la noticia. Prolongaremos el cierre. ¿Vas a pagar eso? ¿Lo quieres para esta noche? Mañana. No, 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 hoy. Mañana. Hoy, 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 hoy. Haz tu trabajo. Tengo un boli, tengo un soplo. ¡Qué pollas! Eso es viejo. ¡Tú no lo ves! Él se escribe como la cera. Dame un respiro. Solo son las... Lunes 8 a las 10 de la noche en Canal Cruz. Noche de paz, noche de amor. Con Novi estar es como estar en casa. Felices fiestas a todo el mundo. ¡Veo! ¡Vamos! Gracias por ver el video.